En Sonic 2 la película se podrá llegar a ver una gran cantidad de referencias y secretos, así como detalles a sus videojuegos. Es por ello que hoy te mostraré todas las 50 curiosidades y cosas que no viste en Sonic 2 la película. Esta imagen promocional de la película es un homenaje y referencia al juego de Sonic 2 para la Sega Mega Drive. Finalmente veremos a Robonic con la apariencia que luce en los videojuegos de Sonic, con su destacable bigote y gafas redondas. Sin olvidar como Robonic se le conoce como Eggman, algo que en cierto modo está presente en la película a través de sus inventos, muchos de los cuales han sido creados para cada situación, siguiendo la estética de los videojuegos y como aparece su nave espacial. Como se pudo apreciar Sonic no le gusta para nada el agua y no supo nadar cuando salvó a Knuckles, siendo referencia como en los videojuegos Sonic debajo del agua no es capaz de nadar y si nos quedabas mucho tiempo éste se ahogará. La escena donde Sonic llama a Tom para pedirle ayuda, el tono de llamada que tiene es un gran homenaje a la mítica melodía de Green Hill del primer nivel y juego de Sonic. Cuando Robonic ataca a Tails en su avioneta es un homenaje a King Kong. Sin duda el enfrentamiento entre Sonic y Knuckles fue uno de los momentos más esperados y es que la manera como Knuckles detiene a Sonic cuando lo ataca ya se había visto anteriormente en la serie de Sonic X del 2003. Asimismo varios movimientos de combate y desplazamiento de los personajes fueron sacados del juego de Sonic The Fighters, Sonic 3, Sonic Adventure y de la serie de Sonic X. En el momento en que Sonic se está preparando para luchar con los ladrones encima de un edificio es una referencia a Sonic Adventure donde ocurre lo mismo. La comida favorita de Sonic son nada menos que los Chili Dogs, algo que ya se sabía en las series de Sonic. Cuando Knuckles escala para no caer luego de perseguir a Sonic, la manera como se detiene con sus puños en las rocas es una referencia a los juegos donde escala de esta forma. En una imagen promocional Sonic se declara como el justiciero azul mientras se ve su silueta en el cielo, siendo esto un claro homenaje a Batman. La parte donde Sonic se queda solo en casa hace todo tipo de maniobras, como deslizándose por barandillas, tal como se ha visto en los juegos. Del mismo modo, el estilo de su cabello es una referencia a varios de los artes conceptuales producidos en Estados Unidos de Sonic, donde su diseño consistía en una única línea de púas, lo que esto sería equivalente a cómo luciría el Sonic de las películas si se hubiese seguido esta tendencia estética. Algo que muy pocos saben es que Sonic 2 la película tiene su cómic precuela, donde nos cuenta todo lo sucedido después del primer filme. Cuando Tails junto con Sonic quieren derrotar a Robonic, miramos la avioneta de Tails, que apareció por primera vez en Sonic 2 en el nivel 9. En el transcurso del filme, vimos como los anillos dorados sirven para poder teletransportarse a otros lugares, siendo otro guiño a los juegos, ya que estos sirven para sobrevivir a impactos y daños que sufre el jugador después de ser atacado, ir a los niveles bonus y para otras cosas. Se hizo todo lo posible para que el guión del filme se acercara a los videojuegos de Sonic para Mega Drive, como son las esmeraldas del caos, quien Robonic los quiere conseguir. La parte donde Sonic le pregunta a Tails sobre quién es Knuckles en el auto de policía, dice si es Clifford el gran monstruo rojo furioso, siendo una clara referencia a Clifford el gran perro rojo. El planeta champiñón donde Robonic es desterrado, es el primer escenario del juego de Sonic y Knuckles. La escena cuando los tres personajes van a luchar al mismo tiempo contra el Dr. Robonic, es una gran curiosidad al juego de Sonic héroes. La cama de carreras que tiene Sonic, es un detalle increíble a los cómics de Sonic, donde se le puede ver durmiendo en una de estas camas. Sonic 2 la película reorganiza varios momentos claves de la trama de Sonic 2, Sonic 3, Sonic y Knuckles, y los coloca en un guión de dos horas para todos los públicos. El camión que destruye Knuckles cuando persigue a Sonic Tails, es un detalle y mención a Splash Hill Zone, del juego de Sonic 4. Un dato curioso que nadie sabe, es sobre que el título de producción de Sonic 2 la película, fue llamado Emerald Hill, siendo un gran guiño a la primera zona del videojuego de Sonic 2. Dijando como curiosidad, el nombre de producción de la primera película de Sonic, fue llamado Casino Night. Sonic 2 la película, es ahora la adaptación cinematográfica de videojuegos, más taquillera de todos los tiempos. Cuando Sonic y Tails están en la avioneta, es un guiño a la zona de Sky Chase, de Sonic 2. La cafetería donde trabaja el agente roca, se llama Mean Bean, un buen detalle al juego del Dr. Robonic, Mean Bean Machine, de 1993. El póster de la elección es tuya, de Sonic 2 la película, es una gran referencia y homenaje a Matrix Resurrecciones. Cuando Sonic disfruta mucho quedarse solo en casa, haciendo muchas cosas, es un homenaje y referencia a la película, de negocios riesgosos, en el que Joel disfruta sus ratos de soledad en casa. De igual manera, también es referencia a Mi Pobre Angelito, donde Kevin se divierte solo en casa. Station Square y City Escape, son las dos enormes zonas urbanas de Sonic Adventure 1 y 2. Un dato importante acerca de la canción oficial de Sonic 2 la película, es sobre que en el video, Sonic tiene un diseño moderno, inspirado en la trilogía de Sonic Adventure. Knuckles retoma su rol como protector de la esmeralda maestra, continuando la traición de su tribu. Su tribu de los equidnas, apareció en Sonic Adventure y otros videojuegos, aunque fue mucho más explorado a través de las series de cómics. El gran robot de Eggman que vimos en el enfrentamiento, es nada menos que el Dead Ed Robot, uno de los jefes de Sonic 2. Destacando como el diseño del robot, es una mezcla entre el robot de Eggman, de Sonic 3 y Knuckles, y de Sonic 2. Esta es una organización secreta de carácter militar dedicada a proteger la tierra de todo tipo de amenazas. Antes estaban enfocados de Robonic, pero como este desapareció, la mayor preocupación de esto pasó a ser Sonic, que generaba muchos desastres por salvar a personas. La organización fueron presentados en Sonic Adventure 2, y se espera que en esta tercera película tenga más protagonismo. Aquí, cuando Robonic está hablando con Knuckles, comienza a bailar, siendo un detalle al baile de Backpack Dance. Interesantemente, como vimos al final de Sonic la película, Robonic dijo que volvería para Navidad, haciendo a muchos pensar que esta secuela saldría en el año 2021. Pero la verdad es que el primer avance de esta nueva película, ya se tenía planeado estrenarse en Navidad. El lugar de nieve donde Sonic se enfrenta con Robonic, es un guiño al nivel de Ice Cap de Sonic 3. El momento cuando Tails le menciona a Sonic como lo conoció y lo inspiró para dejar su aldea, a pesar de que no se considera aventurero, es totalmente diferente a como se conocieron en la historia de los videojuegos y series. La zona donde se encuentra la gema, es el mejor homenaje más exacta al labirinzón del primer juego de Sonic, que tiene lo mismo como son las zonas acuáticas, trampas, detalles y mismos fondos. Un detalle bastante genial es que Sonic puede lograr caminar en superficies acuáticas, cuando usa su gran velocidad, algo que no se llegó a ver en los juegos. Sin duda, ver a Sonic con las esmeraldas del caos y su transformación en Super Sonic, fue lo mejor de la película, siguiendo los lazos con los videojuegos, que anteriormente lo habíamos visto en el juego de Sonic 2. El Dr. Robonic no tenía ningún problema en manejar su gran robot, en cambio el agente roca no tenía en sus planes hacerlo, por ello le toca leer un manual de instrucciones, siendo un detalle en el arte de los juegos de la Sega Genesis o Mega Drive. Algo interesante y curioso, es que en la primera película, todo ocurrió tras los sucesos que hizo Sonic, durante el partido de béisbol mientras jugaba en solitario, por estar decepcionado de no tener amigos. Y lo genial es sobre que en el final de esta secuela, Sonic maduró divirtiéndose, y finalmente jugando un partido de béisbol con sus nuevos amigos, como son Tails y Knuckles. En la escena final después de los créditos, veremos como los agentes están buscando al Dr. Robonic, luego de los sucesos que tuvo con Sonic y los demás, a la vez que el agente roca está infiltrado. Nos dicen como en la base de datos de Robonic, se dieron cuenta de algo muy importante, de un archivo sepultado en un sistema que se remota a más de 50 años, unas coordenadas de una base de investigación de una prisión secreta, donde miramos la aparición de nada menos que Shadow, quien estaba congelado en un laboratorio y por fin aparecerá en esta tercera película. En la historia de los videojuegos de Sonic, el abuelo de Robonic, Gerald, fue en que creó el proyecto Shadow hace mucho tiempo, con la esperanza de encontrar una cura para una enfermedad muy grave que afectaba a su nieta María. Gerald logró crear a Shadow usando el ADN de Black Dune, pero los militares lo detuvieron cuando su proyecto se consideró demasiado peligroso. En esto María ayudó a Shadow para que escapara a la tierra, pero a la vez ella murió por culpa de los militares. Shadow fue encerrado hasta que 50 años después, fue liberado por Robonic para su plan de conquistar el mundo, y así Shadow poder vengar a María. Por lo tanto, en Sonic 3 la película, la historia se centraría en Robonic con Shadow. Todos estos han sido los detalles, referencias y curiosidades, que pude notar en esta secuela de Sonic la película. Recuerda que si te gustó el video, me ayudarías muchísimo si dejas tu me gusta, si te suscribes a mi canal y lo compartieras con todos tus amigos. De esta manera podré continuar con más curiosidades de otras películas o series. Si conoces más detalles que no mencioné, no olvides de escribirlo aquí abajo en los comentarios. Muchas gracias por haber visto el video, estos son otros videos que te pueden interesar. Bueno, nos vemos en otro video. ¡Suscríbete!